¿Qué esperas para llegar? Acordate que estoy todo el tiempo Pensando que vivo en el mar, que nunca paro de hablar Que siempre me meto en líos y que en casa nunca tuve mi lugar Ah, ya sabes dónde buscar Yo me pierdo todo el tiempo Aunque conozca el lugar Estoy a cuadras de este mundo Y ya no me siento mal ¿Qué esperas para llegar? Que ni veinte años de terapia te pueden hacer olvidar De esa manera de andar y de que estábamos todo el tiempo Diciendo que pertenecemos al mar Ya sabes que estoy allá Ya te espero todo el tiempo ¿Qué esperas para llegar? Así nos vamos de este mundo Y ya no sentirnos mal 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 Mal